¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A mi espalda la Gobernación Provincial de Concepción, lugar hasta donde llegaron dirigentes de los equipos de fútbol profesional de la zona, tanto de Primera A como Primera B, para reunirse con la nueva Gobernadora de Concepción y ver todos los detalles en torno a lo que es el Plan Estadio Seguro. Recordemos que este 14 de marzo debió ya implementarse todas las normativas de este plan que se viene trabajando hace más o menos dos años y en donde se tienen que instalar guardias privadas, carabineros deben salir del lugar, deben haber cámaras de seguridad y una serie de sistemas también respecto a esto. La verdad es que se está trabajando en ello, los estadios están siendo algunos recuperados, a algunos se les está instalando estos nuevos mecanismos, hay otros que faltan. Pasa por ejemplo con el Estadio El Morro donde tuvieron dificultades y hubo una multa porque no se contaban con todas las cámaras y todos los reglamentos. Bueno, se están adaptando en este sentido entonces para trabajar en torno a ello. Carabineros debe retirarse del lugar paulatinamente en este sentido de los estadios, debía hacerlo el 14, lo va a ir haciendo de forma prolongada entonces para salir de este lugar y que queden estos guardias que deben ser cerca de 150 guardias para un partido de alta convocatoria, 80 o 30 dependiendo también de la convocatoria que se tiene. Quiero invitarte a que pasemos a escuchar declaraciones que recogimos en torno a esta reunión. Bueno, respecto de las tareas y de las competencias que ahora asumen en el resguardo al interior de los estadios en el desarrollo de la actividad, cuáles son los requisitos mínimos que tienen que cumplir y bueno, cómo vamos a ir implementando todas estas obligaciones que tienen los clubes en el desarrollo de la actividad misma. Bueno, tienen el acceso a los estadios de responsabilidad de los clubes y todo lo que tiene que ver con la seguridad interna. Ellos tienen que hoy día tener sistemas de seguridad privada que permitan, digamos, desarrollar la actividad en forma normal. Bien, reunión importante entonces para este plan que como te decía, tiene que ir saliendo carabineros de los estadios y los equipos, se tienen que hacer cargo de la seguridad entonces de estos recintos. Aún así va a haber contingente policial en los alrededores por si es que hay algún desorden mayor en este sentido y son planes que se están trabajando. Hay partidos importantes, tiene que venir a jugar la Universidad de Chile también dentro de las próximas semanas. Este fin de semana se va a jugar en el Morro Deportes Concepción con Naval, un partido que estaba programado para Chillán. Se va a jugar acá en Talcahuano en definitiva y se tiene que estar implementando entonces todas estas medidas, las cuales debían estar listas el 14, pero hay clubes que por supuesto les ha costado un poco más implementar todo este sistema. Les vamos a estar contando como siempre todos estos detalles en nuestra edición central de TVU Noticias. Que estén muy bien, muy buenos días.